Seguimos con las noticias, ya que una de las industrias más castigadas por la crisis del coronavirus es la aeronáutica. Las compañías han tenido que reducir sus vuelos, algunas de ellas hasta en un 90%. Y con la reapertura de la economía del país, las cosas no han cambiado mucho por el momento. Juan José Rodas comprobó qué está haciendo la aerolínea United para aumentar la clientela y animar a quienes aún no se atreven a viajar. Buenas tardes, Juan José. Adelante, cuéntanos. En efecto, Paulina, déjenme decirles que todas las aerolíneas están haciendo lo humanamente posible para recobrar la confianza del público que quiera viajar durante esta pandemia del coronavirus a nivel nacional. Aquí, por ejemplo, en este avión de la compañía United en Houston, ya está listo el equipo de protección sanitario, no solo para los empleados, sino también para cada pasajero que no lo tenga al ingreso de estos aviones. Ahora bien, todos están siendo desinfectados, minuciosamente, aseguran las autoridades de esta aerolínea, a diario, antes y después de cada vuelo. Todo para guardar la seguridad y salubridad de aquellos que quieran volar. Mientras que las aerolíneas del país tratan de sobrevivir la pandemia del coronavirus, el miedo de meterse a un avión continúa entre los pasajeros como Alicia Rivera, quien viajó desde Houston hasta la Ciudad de México. ¿Usted sí tiene miedo? Ah, yo sí. ¿Por qué? Pues por todo lo que pasó. 90% de pérdida de los vuelos que originalmente teníamos. United ya invierte en medidas de salubridad más estrictas para ganarse la confianza de sus clientes. Aun cuando en su sede, el aeropuerto intercontinental Bush, los pasillos siguen vacíos, mientras que decenas de aviones siguen estacionados en las terminales por la falta de demanda. Es nuevo para todos nosotros y aprendemos todos los días. Las salas de chequeo cuentan con barreras divisorias de cristal, boletos de abordaje y maletas se emiten vía internet y se utiliza el teléfono para imprimirlos sin tocar máquinas. Esto mientras en la sala de ingreso, el cubrebocas y el distanciamiento social son un requisito para todos. Antes de entrar al avión, cuya capacidad solo llega al 70% y en donde pudimos constatar lo difícil de la sana distancia. Podemos ofrecer la flexibilidad si la persona lo desea de poder hacer un cambio para un vuelo más tarde. Además de todas las medidas de seguridad que ya les mencionamos, cada aeronave tendrá que estar debidamente esterilizada con un pulverizador electrostático que utiliza un desinfectante que solo se usa en hospitales. Para tratar de matar los virus y las bacterias que pueden estar circulando en los aviones. Además de todo esto, la aerolínea asegura reciclar, purificar y hasta cambiar de aire acondicionado durante cada vuelo. Pero esta lucha es cuesta arriba para todas las aerolíneas. Aquí en particular en Houston, la aerolínea United asegura que solo en esta terminal, antes de la pandemia, eran unas 55 mil personas que entraban y salían. Hoy apenas llegan a las 4 mil 500. Regresamos contigo al estudio, Paulina. Gracias Juan José por la información. Gracias Juan José por la información.